Hola, ¿qué tal Angelitos Terrenales? Soy Aderna Tapia, me da muchísimo gusto saludarlos esta semana para entregarles los horóscopos angelicales del 25 de abril al 2 de mayo. Y vamos a ver qué nos dicen los ángeles para esta semana, sobre todo nuestro querido Gabriel Arcángel. Bueno, muy muy importante que pongas mucha atención a las señales que se te están presentando en la vida, a las manifestaciones angélicas, porque tú has pedido manifestaciones, porque tú has pedido señales y porque esas señales se te están entregando. Los ángeles durante esta semana se van a manifestar muchísimo en tu vida. Así que es bien importante que estés atento, mi querido Acuario, a todas las bendiciones que se te están presentando, que estés presente, pero además de eso, que puedas realmente experimentar una respuesta del cielo a todas tus peticiones. Recuerda que a veces como que te centras un poquito en vivir, pues así como que, pues un poquito orientada a las cuestiones que te cuestan trabajo, las que te conllevan mucho esfuerzo, ¿qué tal si esta semana comienzas a fluir con todas las bendiciones y te dejas llevar de pronto como si entraras a una alberca y, uy, empezaras a flotar y dijeras, qué rico estoy flotando, qué rico estoy fluyendo? Fluye durante esta semana, mi querido Acuario, porque te lo mereces, porque es bien importante que comiences a darte cuenta que estás siendo escuchado por el Creador, que estás siendo escuchado por los ángeles, que estás siendo acompañado por ellos, y que realmente es tiempo de que disfrutes tu vida como tú realmente te lo mereces. El ángel que te acompaña durante esta semana, porque la instrucción que tengo es que esta semana te voy a entregar un ángel, un ángel para que te acompañe durante todos estos días, es el ángel de la fuerza de voluntad. Y el ángel de la fuerza de voluntad te va a ayudar en todos esos procesos personales que estás viviendo, donde sientes que te falta fuerza, donde sientes que te falta liderazgo, donde sientes que te falta confianza. Ese ángel te va a acompañar, el ángel de la fuerza de voluntad, para entregarte y para apoyarte en todo aquello en lo que tú necesites recargarte en este momento. Y sobre todo recuerda, observa las señales. Te dejo un beso enorme, mi querido Acuario, nos vemos en la próxima. Somos guerreros, somos magos y somos maestros. Mi amor infinito para ti. Hasta la próxima.